Hola chicos, hoy voy a hablar un poco, la verdad las cosas han hecho tanto apaviento los argentinos por el famoso Ara Bouchard, el P-51, que incluso el portal Zona Militar lo destacó como algo importante como un hecho, un acontecimiento histórico dentro de una armada de la Argentina y puede ser que sí, puede ser que no, debido a que ellos no tenían de cierta forma este tipo de buque la ficha técnica del buque, que pertenece al astillero naval group, ellos son los encargados y ellos lo fabricaron dice que tiene un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras de 12.7 milímetros además tiene dos motores diésel, tiene una potencia de 5.600 MW, 21 nudos de velocidad autonomía 8.000 kilómetros, me imagino, o millas náuticas, tiene ese buque tripulación 30 personas, un helicóptero de 5 a 10 toneladas esa es la ficha técnica de ese bicho me llama la atención que ellos han hecho de esto una, como les dije anteriormente, apaviento cuando incluso los británicos lo escoltaron en el paso de, cuando pasó cerca del canal de la mancha para que sepan, así la estera cuando llegó a Brasil, también sacaron fotos, hicieron todo un tema de reportaje especial sobre este buque es un OPV francés de alta mar, para la persona que no sabe, pero la verdad las cosas, viendo la ficha técnica entre ese tipo de OPV y los que actualmente yo conozco, tanto los peruanos como los colombianos y los chilenos, la verdad las cosas me van a disculpar, pero están más, mejor equipados este tipo de OPV, básicamente de estos países hoy día no quiero ser pesado, pero es un buque, simplemente es un buque no es un barco de guía, es un barco de guerra pero no estamos hablando de ni fragata, ni tipo de destructores no estamos hablando de ese tipo de o lancha misilera no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de un OPV la verdad las cosas para los argentinos pueden ser muy importantes la verdad, porque ellos han perdido mucho material quería ser bastante crítico en esto es simplemente un OPV que le va a servir a la armada argentina pero no es fundamental en el sentido, en capacidades en comparaciones con otros buques como los que tienen Perú, como lo que tiene Brasil lo que tiene Colombia, lo que tiene Chile es simplemente un buque de OPV que los tienen todos los países latinoamericanos nada más nada más que eso, yo creo que no hay que darle mucha importancia a ese tema no es un buque de guerra, no es fragata por ejemplo, Chile deberían llegar este año 2020 las fragatas, por ejemplo, que se compraron a Australia deberían llegar a Chile eso sí es distinto eso hace la diferencia es como que Brasil o Perú en este caso comprara nuevas fragatas eso haría la diferencia aquí estamos hablando de buques OPV que simplemente son de patrulleros oceánicos no con grandes capacidades supuestamente deberían ponerle un cañón con ametralleras coaxiales nada más que eso yo conozco el OPV porque estaba en el OPV incluso yo una vez subí una foto a YouTube de arriba de un OPV por lo tanto para mí la verdad la cosa es un buque más pero de mayor relevancia no la tiene más que de cierta forma que lo compraron que supuestamente van a llegar tres más pero nada más que eso nada más que eso en comparaciones al mar que tiene la Argentina la verdad las cosas que de poco o nada sirve si no tiene una cantidad de OPV mayores a 10 el territorio por ejemplo el tema ártico el tema donde tienen pesca ilegales la verdad cosa poco o nada va a servir un buque eso quería comentarle porque la verdad las cosas me ha dejado mucho material habla mucho del tema del OPV pero la verdad las cosas para mí no es más que un simple buque patrullero oceánico que fue adquirido a Francia que incluso fue dado de baja le sacaron todos los temas tecnológicos los radares y lo dejaron mínimo es decir que pueda navegar que pueda llegar fácilmente a la Argentina pero ahí tendrán que ponerle me imagino un cañón porque si no viene viene sin nada viene sin nada es simplemente un bicho un buque pintado de plomo que podría ser cualquier tipo de barco así que por un lado los argentinos los felicito por otro lado la verdad las cosas eso no tiene ninguna trascendencia o desequilibrio militar dentro de América Latina sino que simplemente es un buque que de poco o nada puede compararse con otros que hay mejores que dentro de América Latina con los OPEB de Colombia los chilenos los brasileños o los mismos peruanos ya que también tienen buques de ese tipo pero les voy a repetir no es nada trascendente o nada importante les voy a repetir por la parte desequilibrio Gracias.